Bueno, vamos a cambiar de asunto y fíjense porque hoy tenemos la suerte de tener en plato a una de las voces de la región, Salva Ortega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Oye, ¿por fin venías a vernos? Pues sí, tengo que ir yo a la marquería esta con él, me he quedado flipado. Te has quedado flipando, ¿eh? Con las palas y con tú. Hasta abril no tienen hueco, así que... Nos colamos por ahí, nosotros, ¿sabes? Oye, pues es un show, ¿eh? Pues está estupendo, vamos. Es un show. Y son muy buenas noticias las que nos traes tú, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco que nos vamos de gira en este 2023. Bueno, nos vamos de gira ya, por fin este año va a ser una gira como a mí me gusta, ¿no? Y hemos incorporado músicos en directo. Qué bien. Que yo hacía ya muchísimos años que no trabajaba con músicos, era todo con base musical. La voz mía era en directo, la corista también y las bailarinas, ¿no? Porque eso también, la verdad, es que podíamos llegar a todos los sitios porque eso también es más económico para los lugares, ¿no? Pero este año al final hemos tirado la casa por la ventana y hemos cerrado con Producciones Carver, que es una productora de aquí de Murcia, pero que trabaja a nivel nacional, que nos va a llevar a la gira y era muy contento, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Cuarenta y cinco conciertos? Este 2022 hemos tirado 45, sí. Este 2022. Y en esta gira, cuéntanos un poco, ¿dónde vamos a poder verte? Bueno, pues en principio, aquí en la región de Murcia está saliendo como todos los años, ¿no? Salen muchísimos conciertos. Justo antes de entrar aquí estábamos cerrando en Huelva. Qué bien. Vamos a estar por Madrid, Alicante, Albacete, Málaga, creo que vamos a ir a Canarias. O sea que yo creo que vamos a picar por todos los lados, ¿no? Y eso es bueno porque al final cuando tú sales, pues quieres hacer lo mejor y quieres que a la gente le guste tu espectáculo. Porque yo mezclo canciones mías, pero también canciones, versiones, ¿no? Actuales, de toda la vida. Porque yo estuve muchos años trabajando con la María Teresa Campos en la tele. Pues claro, también veo un público más mayorcito a verme, ¿no? Está al final algún popurrí de canciones, ¿no? Que son dos horas y la gente, pues, se lo pasa muy bien. ¿Cómo son esas giras? Es decir, ¿cómo preparas los conciertos? Porque son muchísimos en un breve periodo de tiempo, imagino que de mucho trabajo, claro. Sí, hay veces... Yo el verano lo paso mal porque, mira, todo el mundo está con el acondicionado puesto, ¿no? Yo no. Yo tengo que dormir con un ventilador. Porque como me den el acondicionado por la noche, me quedo mudo. Y me paso todo el verano, pues, al final, pues, con una bufanda puesta. Fíjate, este verano pasado es Carlos que ha hecho, ¿no? Madre mía. Me acuerdo que yo canté aquí en Lorca, en el Campillo. Sí. Yo iba con mi bufanda ese día, no sé si los grados que hacía. Era, no sé, por lo menos 48 grados al sol y a la sombra 200. Yo creo que sería una barbaridad. La gente pensaría que, diría, este muchacho de dónde viene. Claro, pero es que hay que cuidarse mucho, ¿no? Porque luego, si quieres estar dos horas cantando y lo mismo canto una canción más alta, menos alta, con mucho baile, al final te involucras mucho, ¿no? Claro. Y cuesta. Entonces, si quieres llevar tu ritmo de conciertos, pues, que uno aquí, otro allí, otro para allá, otro para acá. Y luego también que, después de los conciertos, siempre hacemos un fotocall con la gente y me hago muchas fotos con todo el mundo. Y eso quema. Claro. Porque cuando lo mismo termina, te montan el cochecito, calla y te vas, ¿no? Y te vas. Porque al final te tira una hora que estás hablando. Claro. La gente, más este año, ¿no? Que era un año, para mí, un año especial. Pues, al final, pues, la gente, pues, se acercaba, hablaba contigo. Bueno, en 2022, como perdía a mi padre, pues, todos los conciertos, la verdad, un poco, la gente, en pleno verano me daban todavía este pésame, ¿no? Claro. Entonces, a esa gente tenías que responderle, ¿no? Claro. Sí, al final también sientes de cerca el cariño de toda esa gente. Totalmente. No sé si eso para ti es lo mejor de las giras. Totalmente. Hace, mira, mi cumpleaños fue en Nochevieja. Y yo sí, se le hice un vídeo porque, agradeciendo a todo el mundo, porque para mí este año 2022, musicalmente ha sido muy bueno, pero, claro, personalmente ha sido el peor. Claro. Claro. Porque mi padre va a hacer un año a la que murió el 29 de enero. Y yo lo he pasado noche entera. Muy bien. Hay gente que le da por llorar, hay gente que le da por no comer, a mí me dio por no dormir. Entonces, pues, yo al final no dormía. Entonces, estaba como pollo sin cabeza, ¿no? Ha sido un año muy complicado. Entonces, yo di las gracias porque, yo digo, yo no soy un artista que tenga millones de seguidores, ¿no? Pero sí que verdad que todo el mundo que me sigue, ha sido un año que me ha dado tanto cariño y, no sé, pero no solo la gente, sino, por ejemplo, la televisión, cuántas veces yo he venido aquí, en mi tierra, la gente me trata súper bien, ¿no? Y eso te agradece, ¿no? Que siempre ese apoyo lo he tenido. Claro. Al final, es lo que estás diciendo, sientes el cariño de la gente, aunque te lo digan a través de redes sociales, pero en los conciertos, pues, ves como de verdad la gente se acerca a ti, ¿no? Te dice, oye, mira, igual que tú les agradeces a ellos, seguramente ellos te agradezcan a ti porque a lo mejor te están escuchando, están escuchando tu música en el momento más difícil de su vida o en el más bonito de su vida. Eso también te tiene que halagar. Sí, aparte a mí lo dicen muchas redes sociales, me escribe gente que yo ni conozco, ¿no? En plan, estoy escuchando esta canción, no sé qué, no sé cuántas, bueno, el besito, el besito, hasta hace poco me la mandaron de, no sé si era en China o Corea, no sé qué era en China o Corea. Corea, ¿no? Y velando zumbas por ahí, yo decía, madre mía, que esto es la canción por ahí, dando blinkos, ¿no? Pero así era, yo estoy muy feliz por ese sentido y gracias a eso, pues, puedo yo continuar y seguir luchando, ¿no? En la música. ¿Qué vamos a poder ver en tu gil? Imagino que tus canciones nuevas, las últimas que has sacado este año, pero también el besito, por ejemplo, será obligatoria. Bueno, es que el besito, mira, empiezo los conciertos, nada, es que abro la boca y la primera fila el besito y digo, pero esperarse, que el concierto dura dos horas, que la voy a cantar, pero no. Y al final la canto y luego la tengo que repetir porque a la gente le gusta mucho y este año vamos a meter versiones de, pues, Tío BK, de Chayanne, de Ricky Martin, vamos a meter un mix también incluso de reggaetón, pero desde antes. Del puro, ¿no? Del puro, de las canciones de, tú me dejas de caer, todas esas versiones, ¿no? Canciones muy actuales, de, no sé, pero sí que es verdad que, y luego canciones mías y algún tema así como de a quién le importa a Alaska, que yo cierro siempre con esa, porque siempre yo hago un discurso al final del concierto, me encanta hacerlo, ¿no? A quién le importa, a quién le importa, ¿no? Y queda guay, ¿no? Muy necesario, además. Muy necesario. Mira, es que muchas veces tú vas a cantar a un pueblo y la gente se muere por bailar, pero nadie baila, porque está todo el mundo sentado, entonces, claro, si sale la vecina de al lado a bailar... Y ya te está... Y a lo mejor la vecina, imagínate, se ha quedado viuda la mujer hace cinco meses, dirá, pues, mira, viuda, ya está bailando, si sale la otra, pues, mira, no sé qué. Y al final, y yo siempre a la gente le digo, cuando sale a bailar, digo, ¿qué pijo te importa a ti si sale a bailar? ¿A qué le importa? Y la gente al final se... son cosas que, y yo las veo, que hay pueblos que están deseando bailar, y luego cuando se levantan tres o cuatro, las sillas vuelan, salen volando y todo el mundo a bailar y se lía la tomatera, ¿no? Pero al principio hay sitios que cuestan porque la gente está acostumbrada a estar sentada, ¿no? Y a ver quién es el primero que arranca, ¿no? A ver cómo es la persona que arranca, pero al final arranca. No, hombre, al final, ¿cómo es la esta de grupo, no? Al final lo hace el de al lado, bueno, pues, yo también, pero ¿quién es el primero? Esa es la cosa. Y más cuando hay gente mayor, que a lo mejor, pues, eso, el que dirá, tal, pues, no, pues, al final es los discursos que haces tú al final de los conciertos vienen muy bien, oye, para concienciar a la gente, no solo a la gente joven, también a la gente mayor. Sí, 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 y también a la gente joven, también, que cuando estamos con un concierto ya llevas dos horas, luego cuando falta media hora para terminar, entonces te vienen ahí como un montón de gente joven y luego quieren más marcha, ¿no? Claro. Sí, claro, ahora que yo voy aquí ahora cantando, ¿no? Pero sí que es verdad que está muy bien, la verdad es que es un concierto para todos los públicos y yo me lo paso genial. Bueno, este año con la banda, con las bailarinas y con los papelillos que explotamos y con todo, yo es que me lo paso genial. ¿Cuánta gente sois en total? Con músicos y con todo somos cerca de doce personas, somos doce, que somos muchos. Soy muchos, sí. Cuando llegamos parecemos la gran familia, ¿eh? Oye, Salva, no sé si nos puedes contar alguna anécdota que te haya ocurrido en algún concierto y que digas, mira, no me puedo creer que esto me haya pasado a mí. Uf, que me han pasado tantas cosas, me han pasado muchas. La más surrealista que tú digas es que esto te lo cuento y no te lo vas a creer. Mira, me han pasado, una muy surrealista fue, mira, Salva, es que yo siempre como hago mucho caso, pues, Salva, no te bajes del escenario, Salva, no te bajes, Salva, no te bajes, Salva, no te bajes, pues yo voy y me bajo. Ese año estaba cantando la canción de No dudaría de Antonio Flores y resulta que bajé y había una señora, no te miento, de ochenta y pico años y la he dado al lado cerca de los noventa porque me lo dijeron ellas. Entonces yo iba cantando, le prometo ver la alegría, me quitó el micrófono, me acerqué a ella a cantarle, dice, le he prometido a mi amiga que te daba un beso en los morros, te lo juro. No te puedo creer. Y justo decir eso, cogió la amiga, la cara y me hizo, me cascó un beso en todos los morros, mira. Pero y será verdad. Tuve que parar el concierto, yo sentar en la silla ahí, que me dio un ataque de risa, que no podían más las mujeres, y uno sí, y uno sí hizo, eso fue mortal. Pero bueno, y tú ahí alucinando, ¿no? Fue en patiño, fue en patiño. Madre mía, no, no, sí, surrealista, ¿eh? Sí, sí, un poco más las mujeres me regalilla, vamos. No sé, pero fue muy bueno. Madre mía, y encima es que claro, tú vas ahí, en realidad, tú te estás exponiendo a un público que tú no sabes por dónde te van a salir. También imagino que tendrás los nervios típicos, que yo creo que eso a todos los artistas se os tiene que pasar por la cabeza, ¿y si no viene nadie a verme? ¿Y si de repente estoy cantando y la gente está aburrida y se levanta? La gente cuando no valora, yo siempre digo que la gente tiene que valorar mucho la orquesta, los cantantes que no son conocidos son igual de artistas que los que son conocidos. Bueno, yo siempre digo que yo estoy entre 50 y 50, ni sí ni no, hay gente que sí, hay gente que me conoce, hay gente que no me conoce, estoy en medio. Pero es complicado, porque cuando tú eres muy conocido, lo tienes ya todo hecho. Claro. La gente va a verte y cante lo que cantes, te van a aplaudir, ¿no? Pero cuando vas a un sitio y hay gente que te conoce y hay gente que no te conoce, tienes que trabajar con todo el mundo y es complicado. Hay veces que hay que estar trabajando y hay gente que te valora más, hay gente que te valora menos, por el simple hecho de que no eres popular, ¿no? Claro. Entonces, hay veces que, bueno, a mí no me suele pasar mucho, porque a mí la gente me responde, ¿no? Pero sí que hay veces que yo he visto a compañeros, no sé, que la gente se va, no es justo, ¿no? Muchas veces la gente tiene que ser más... Más justa, al final, saber que detrás de cada persona que está viendo el escenario hay una vida, hay un trabajo, hay una historia y al final están allí para que la gente que está viéndote esté disfrutando, pero eso en muchos casos no se valora. Salva, a mí me han contado otra cosa porque, bueno, tú has mencionado antes lo de María Teresa Campos, tú tienes una trayectoria profesional muy larga, pero ¿cómo empezaste? Pues mira, yo empecé cantando hablando de... mira, pues podía ir al bar este del Marisco, porque yo empecé de pequeño, yo cantaba Lino de España. ¿Ah, sí? Con mi abuelo, sí. ¡Ay, qué maravilloso! Yo cantaba Lino de España y, bueno, lo totaleaba porque no hay letra, ¿no? Entonces, había justo un karaoke detrás de mi casa y yo con 7-8 años, pues claro, los que yo jugaban al fútbol y todo, yo le decía a mi padre, a mi madre, mamá, yo quiero... pues quiero ir a cantar karaoke. ¿Hijo, tú querías cantar karaoke? Yo, si yo querías cantar, no querías cantar canciones de la Rocio Jurado, de la Isabel Pantoja. ¡Pero qué maravilla! Así he salido yo. Y, vamos, y empecé a cantar todos esos temas y a partir de ahí, pues claro... ¡Qué guay! En mis padres, pues, van a presentar un concurso de karaoke y empecé a cantar ahí, en el concurso y desde entonces, pues, empezaron con las clases de canto y, sí. Y, al final, has aparecido en un montón de teles nacionales, Televisión Española, Telecinco... Ante la 3. También, he visto, que os imagino que a ti también te habrá tocado, en uno de los conciertos que diste en el extranjero, en Santiago de Chile, si no me equivoco, te ocurrió algo bastante desagradable. Sí, un terremoto, sí. Es que lo que no me ha pasado a mí... Es que, madre mía... Es que eso fue duro. Eso fue... Nada, bueno, yo representé a España en Viña del Mar Santiago de Chile y, nada, por la noche que yo estuve, me enviaron un terremoto de 9,3 grados. ¿9,3? Claro, que fue... Madre mía. Vamos, aquí en Lorca vosotros habéis vivido un terremoto muy fuerte, ¿no? También. Pues, imagínense, de 9,3. Fue... O sea, el edificio de enfrente se... se vino abajo entero. Nosotros, por el camino, por el bajando las escaleras, ¿no? Yo estaba en la planta número 7, bajando, el representante de las chicas de Italia, el hombre se cayó por las escaleras y entre todos lo pisamos. Y será verdad. Y estaba, murió en las escaleras. Es que son cosas muy fuertes, ¿no? Yo tardé casi un mes y pico sin salir del país. Fue, bueno, una locura, ¿no? Eso fue... Madre mía, una de las perosas experiencias de tu vida, imagino. Sí, sí, sí. Junto con lo de mi padre, sin duda, de las peores. Porque vas con... Fíjate, con la ilusión de que... Yo firmé un disco con Sony para sacarlo allí, con mi productor, que era Juan Carlos Calderón, el compositor de Luis Miguel, de toda esta gente. Un año entero grabando y luego va allí, te pide un terremoto y se suspende todo porque no pudo salir el disco, me tuve que venir para España, un poco más no lo cuento. Claro. Es que es eso, daños profesionales, pero también personales. Claro, yo me tiré como seis meses que mi cama se movía, ¿no? Y el año fue el de aquí, de Lorca. El de aquí, fíjate. Y no sé. Es una cosa muy rara. Bueno, lo que está en el pasado vamos a dejarlo ahí. Sí, pero... Vamos a disfrutar del presente y, sobre todo, a pensar, bueno, en el futuro, en realidad, en esa gira que nos traes. Y la gente en casa se estará preguntando, pero bueno, sí, lo que estáis contando es muy interesante, pero ¿cuándo va a cantar Salva, no? Eso se preguntarán. Bueno, pues, vas a cantar después de un reportaje que vamos a presentar de nuestra compañera Blanca. Así me estás caliento. Así calientas la voz y te vas preparando. Vale. Mientras tanto...